En primer lugar os quería agradecer el interés que ha suscitado los posts que hemos publicado desde tu gesto. Por un lado está la reclamación de las deudas y el plazo de prescripción que les son aplicables. No es una cuestión banal, es muy importante que vosotros sepáis que hay un plazo general que establece el Código Civil, puede tener sus excepciones dependiendo de la normativa foral y del Código Civil y de otras normativas legales. Aunque tengáis la razón material, siempre que no lo aleguéis en el plazo legalmente establecido, entonces va a prescribir y no podréis reclamar ya la deuda ante los tribunales de justicia. Es muy importante, en primer lugar también, enviar al deudor una comunicación fehaciente de reclamación de la deuda para interrumpir la prescripción. En conclusión, como ya he manifestado, es muy importante estar pendientes de las fechas para poder reclamar. Y si tenéis alguna duda o consulta, aquí estamos para poder asesoraros lo que creáis conveniente. ¡Gracias! ¡Gracias!